Bueno, el proyecto de nosotros, de la Asociación Indígena de Mujeres Mapuche Urbana de Perquenco, se llama el Proyecto Intercambio Cultural Mapuche-Lapquenche. El proyecto consiste en ir a Puerto Saavedra a conocer otra cultura, otra cultura mapuche también. Ver también las diferencias que hay entre los lapquenches. Conocer su gastronomía, su turismo, su artesanía y todas las diferencias que lo diferencian de nosotros. Y también conocer bien la cultura, el rol de la mujer igual, en qué trabajan ellos. O sea, cómo ellos están conectados con el mar, cómo son las quenches, nosotros la tierra. Entonces, crear diálogo, que ellos también algún día vengan a Perquenco igual, generar red entre ellos. También, diálogo entre nosotros allá. También quiero llamar a la comunidad de Perquenquina, a todos los vecinos que nos apoyen también el 18 de agosto. Las votaciones son de los niños, o sea, de 14 años pueden votar en adelante. Pido el voto a los vecinos, que nos apoyen a nosotros, a las mujeres mapuche, también a la gente mapuche de Perquenco, que nos vengan a apoyar, porque necesitamos el voto. Además, que es un proyecto muy lindo, un proyecto que a nosotros nos va a servir de mucho, porque nosotros en este proyecto queremos también hacer un seminario en diciembre y explicarle a la comunidad también qué experiencia tuvimos del conocimiento que nosotros obtuvimos con este proyecto. Terminar con un seminario, explicarle a toda la comunidad cómo nos fue allá en Puerto Saavedra. El número es Intercambio Cultural, el número B6. Intercambio Cultural Mapuche, la Perquenche, vota B6. ¡B6! ¡B6! ¡Adiós! ¡B7! ¡B6! ¡B7! ¡B7! ¡B7!